Tú me gustas negra, me gusta tu cara Tus bocas son dulces, dulces como oñín Tú tenes morumba, tú bailas los rumbas Tú me gustas entero, de los cabezas a los pies Convencido estoy, yo te sabe la razón Que tú te tenés H, un H tan dulzón Y yo te va a decir, yo te va a decir mi son Que tú son Caridao, tú son hija de Ochun Carida, Carida, tú son hija de Ochun Cuando se ponen los collares, pero que linda se ve Carida, Carida, tú son hija de Ochun Con su bata amarilla, tú eres la reina del bembé Carida, Carida, tú son hija de Ochun Tú son hija de Ochun, con bendición de Yemaya Carida, Carida, tú son hija de Ochun Carida va por la calle, sale rosa luciendo el taller Carida, tú son hija de Ochun Carida, Carida, tú son hija de Ochun Como le gusta a Carida oír sonar los tambores Carida, Carida, tú son hija de Ochun Cuando suena el bata, a Carida le dan temblores Carida, Carida, tú son hija de Ochun Carida, Carida, un mie y llamo Carida, Carida, tú son hija de Ochun Carida, caridad Caridad, 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 caridad Caridad tiene morumba, baila son y baila rumba Caridad, caridad, tu son hija de chum Caridad, 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 caridad